Los establecimientos de COIN irán abriendo al público en las próximas semanas con medidas de protección y una de las opciones para garantizar la seguridad y evitar el contagio está siendo la instalación de mamparas que ya se están comercializando en el municipio. Nos puede hacer pedido y aquí lo que es de media estándar, tenemos de 100 por 70, que está lo que es la mampara con los soportes y el bote silicona está en 100 euros IVA incluido. La compra de estos dispositivos se puede hacer mediante pedido contactando con la empresa suministradora que está atendiendo al público con cita previa a particulares y profesionales. El establecimiento además de contar con estas mamparas de protección en sus puestos de caja dispone de otras medidas de seguridad para clientes y trabajadores. El protocolo que estamos siguiendo es a la entrada, es imprescindible entrar con mascarillas y guantes y aparte echamos el hidroalcohólico para desinfectar la mano totalmente. Independientemente de que traigan los guantes y el que no trae guantes pues tenemos aquí los guantes para que puedan entrar. Gracias por ver el video.